Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicidarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya en la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades! ¡Felicidades!